hola qué tal amigos de group cómo están un gusto estar de regreso en este 2021 todo cambio empieza por uno mismo entonces dije ya hay muchas cosas muchos cambios y renovaciones para este año así que bueno pues ya las iremos compartiendo pero sí muy bien muy bien sofía se ve súper bien súper guapa gracias mejor manera de empezar el año hay que cambiar bueno pues vamos a empezar con este tema de las mañaneras y el INE y la gente que se queja porque dicen que es censura y sale todo el gobierno todos los tweets así que el INE no nos censure las benditas redes sociales depende de cuándo se vean benditas y cuándo no pero a ver sofía tú qué opinas las mañaneras son o no un acto de propaganda del presidente López Obrador por supuesto que sí porque además él es el que ha informado a la población de cómo los va a vacunar dónde los va a vacunar o sea y no sólo el tema en este momento de la crisis sanitaria sino en general creo que el presidente ha hecho de ese espacio su tribuna más importante que la es pues para atacar a quienes no piensan como él o a quienes deciden que pueden ser las cosas de otra manera el chiste es que al final el presidente como siempre no escucha reacciona el INE nunca le dijo que se iban a a cancelar las mañaneras solamente que no se hicieran públicas no por diferentes de manera completa entonces bueno el problema también es que sólo reacciona no responde y en lugar de que se ponga a leer además algo que él también hizo hace muchos años modificar e instar al congreso para que modificar el cofipe en ese entonces con fox te acuerdas cuando le dijo que hay ese chachalacas chachalaca bueno pues ahora se está comiendo una sopa de su propio chocolate pienso yo a mí lo que no me gusta y lo que me apura es esta falta de coherencia como bien dices no creo que es suficientemente claro que las mañaneras son utilizadas para ser preparando también como bien decía hace momento pues ahí utilizan ese espacio para decir cuándo se va a vacunar a la gente también allí utilizan ese espacio para anunciar cualquier otro tipo de cosas llega a la gente sus empleados del gabinete a dar anuncios es decir en efecto creo que esa idea de confundir a la gente los que no no son rendición de cuentas y de propaganda creo que es donde más es lamentable si lo que menos se rinde en este gobierno son cuentas son cuentas no es una rendición de cuentas al contrario no quieren desaparecer el inay y finalmente sale todo este grupo de gobierno decir que se está aplicando la censura atacar al al instituto nacional electoral al aline no atacar a su presidente desde luego que hay como es muy preocupante no es muy preocupante es acompañado de que quiere desaparecer el inay entre otras cosas no dudo que después quiere desaparecer el inay por ahí hubo una pregunta en las mañaneras que además es un espectáculo lo platicamos en la mañana y contigo también sale pues no hay nada que hay que anunciar pero pongamos un capítulo de don gato y van a decir bueno es que estaba recordando el actor que tiene que hacer independientemente de que estés recordando a quien sea que tienes que andar poniendo en un en una mañanera un capítulo de don gato y su pandilla y benito bodoque en medio de las crisis que estamos teniendo pero así como eso muchas otras que pasa con algunos no digo todos sabemos perfectamente a quién cuando algunos reporteros le hacen preguntas que además van enviadas directamente desde palacio nacional en donde bueno estos personajes se han vuelto muy particulares en estas conferencias mañaneras para preguntarles lo que ellos quieren que se les pregunte entonces vaya se vuelve una chorcha esta mañana y creo que lo último que es una rendición de cuentas como decías porque al final lo que menos les interesa en esta administración a los de la 4t es rendir cuentas así que totalmente es un morning show yo creo es un espectáculo y lo que deseas es cierto y lo renové con lo del INE por ahí les empecé una pregunta no sé si viste algún reportero que que no sé del diario basta me parece que decía que por qué no sugería destituir a lorenzo córdoba o sea esas son las preguntas que le gusta el presidente que le gusta escuchar esas son las preguntas que ponen pero la verdad es muy lamentable que por una lo seguimos teniendo mañaneras en las alturas de la vida y por otro que es un tema de discusión de si se tienen que ir o no con propaganda no debería de haberlo no se deberían de transmitir el presidente yo creo que si te si podría ver si si hay ese foco de informar a la población lo que está pasando pero además además con unas estrategias bien no no como lo que hemos estado viendo estos pedazos de estrategia pero no es eso no es así totalmente entonces bueno cuando es un show pues mejor veamos otras cosas y informémonos en otros espacios o vea o vayamos con los que realmente nos pueden buscar información en otro lado oye sofía pues en el siguiente tema que tiene que ver con te gusta el béisbol no 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 y de chiquita jugaba con mis primos y llegaba a la base uno dos es lo único que es el del béisbol pero pero no no bueno pues resulta que aquí el béisbol como sabes es uno de los deportes que más apoya el presidente el partido digo el partido oficial el deporte oficial es el deporte oficial de la cuatro de la cuarta transformación y del presidente de la familia del presidente porque me da qué suerte tienen que resulta que van a remodelar no un estado así es da a conocer de estos 89 millones para el para un estadio de béisbol en donde es bueno fundador y bueno ya sabes pío de nuevo sale el señor pío lópez obrador el hermano de andrés manuel lópez obrador en donde supuestamente porque se dio a conocer a través de algunos redes de comunicación evidentemente ya rechazado por el propio presidente que se le dieron 89 millones de pesos a pío para esta para la infraestructura para la renovación y demás de palenque exacto y que pues al final ya sale el presidente así que siempre como siempre como lo que pasó en pemex como lo que pasó con la bolsa que le dieron al hermano y como lo que ha pasado con el propio manuel barflet y como lo que ha pasado con otros casos no pasó nada cuando se habla corrupción en la 4t el problema de este gobierno y de todos es que hasta que no se hace pública la información y la gente se entera de las cosas que están pasando y se filtran vídeos se filtran documentos es cuando realmente el presidente empieza a reaccionar lo que no me gusta es que el presidente reacciona de primera mano diciendo que es falso cuando se le toca a alguien cercano dice que es falso después sale la información pública resulta que no era falso pero la corrupción no incide así es y no pasa nada en este gobierno porque entonces no es corrupción es que se le cambia el nombre yo creo que estamos confundidos sector porque el tema es no es corrupción es contra el presidente entonces ese es el problema no estamos entendiendo que no es que sean ellos es él como esa vieja frase pero lo que sí es un hecho y lamentable es que no sabemos si son peor o iguales a lo que siempre han criticado porque es cierto no es el único gobierno que ha cometido este tamaño de errores todos los gobiernos han saqueado a este país pero nunca creo que habían sido tan cínicos o sí posiblemente no pero como dice si no se evidencia a partir de un documento que están haciendo este tipo de corrupción y este tipo de sobot todo lo que pasa con los gobiernos no pasa nada y el otro problema es que el presidente solapa todo o sea cuántos casos ya conocemos en esta administración en este gobierno de gente que tuvo errores involucrados con temas de corrupción que tuvo que mintieron con documentos como el tema de la cf cuando fue el de apagón y el ingenio y el presidente no los va a correr porque correr a cualquier bueno el trabajo que el chico secretario del telco ya pasaremos a ellos porque correr a cualquiera de ellos implica o tendría que reconocer el que se equivocó y el presidente no se equivoca entonces todavía es peor porque todavía los gobiernos anteriores díganse pripan cuando cachaban a alguien en corrupción no les quedaba de otra más que correrlo es que es lo mínimo no es espera no pero acá no hasta se enoja y dice que es un tema personal o sea ya el tema de barras y las casas ya no le va a importar o sea el señor puede robar con permiso del presidente pero es que entonces cuál es la diferencia entre la corrupción de antes y la corrupción de ahora entonces ahora es permisible cuando son cercanos al presidente y cuando son lejanos al presidente entonces hay que aniquilarlos no yo creo que hay que aniquilar a quienes cometan cualquier acto de corrupción sean cercanos o sean lejanos no hay forma pero es peor sofía no justo lo que decimos porque antes por lo menos cuando les caían los medios de siempre ya no tenemos de otra y cuántos funcionarios sobre todo y luego en el peñamiento tuvieron que salir el tema de con agua el algún subsecretario por ahí que tenía que ver con temas de corrupción los corren aquí te puedes agarrar con un vídeo con documentos con miles de casas con miles de contratos de adjudicación directa y no pasa nada porque el presidente no se equivoca creo que estamos peor incluso si yo no veo a ningún presidente o no recuerdo digo que había vínculos y que estaban metidos eso sí o sea tampoco podemos negar ahí las ligas de corrupción pero tampoco vi a un presidente a menos que haya sido Peña Nieto pero no tan tan en un micrófono como lo ha hecho lo que sobrador todo el tiempo que haya defendido a capa y espada a un funcionario en donde se haya evidenciado el tamaño de corrupción que estamos en este momento cuando los soya pues sí yo supongo pero por lo menos un par de veces ni se metía y el presidente aquí está él anteponiendo son lo mismo son lo mismo pues si trae a la escuela sí o sea oye hablando de los malos trabajos y de los defensas y de los secretarios y de muchas cosas pues resulta que este tema de las vacaciones vacaciones y bueno fueron vacaciones para mucha gente y la gente que se pudo ir con mucho cuidado bueno que le hicieron de que también se quedaron aquí con muchos cuidados también pero qué tal el subsecretario no es que como decimos o sea al final en esta administración todo el mundo ha hecho lo que ha querido el responsable de la estrategia del COVID en nuestro país dijo estoy muy cansado ya me voy a tomar unos a tomar unos días porque he estado muy cansado con todo lo que ha pasado y no le importaron los miles de doctores enfermeros enfermeras cuerpo médico todos los trabajadores de hospitales que han estado desde hace más de 10 meses en un hospital incluso sin poder ver a su familia y que no han podido tener días de vacaciones porque están al pie del cañón incluso más de dos mil médicos médicas enfermeros y enfermeras que han perdido la vida por estar ahí en este campo de batalla pero él dijo estoy muy cansado y lo peor el respaldo del presidente y además aquí el otro grave problema que tiene que ver con eso que lo vas a hacer lo vas a hacer nadie se va a enterar porque resulta que el señor bueno a lo mejor está muy cansado y realmente necesitaba un fin de semana pero no sé que tú también estuviste en gobierno y yo también el tema es que hay maneras de poderlo hacer te puedes ir por tierra a una playa cercana a rentar una casa en donde nadie te vea o sea si tú tienes la necesidad porque resulta que de verdad lo necesitas te puede decir el señor tomó un vuelo comercial se hospedó en un lugar sin cubrebocas cuando tomó el vuelo una fotografía de él hablando por teléfono sin cubrebocas bueno tomó un vuelo comercial el señor se fue a hospedar porque dijo que no se atrevieron a personas amigos se fue a hospedar a un hotel porque se veía en alberguita al señor y además se veía en un restaurante público mi punto es que es todavía peor o sea es realmente desafiar lo que pase porque porque si se entera el presidente me va a defender insisto yo no lo hubiera aprobado ninguna manera pero si se hubiera tenido que ir hay maneras de que nadie se hubiera dado cuenta de que se va a tres días a descontar no 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 este señor es más allá del cinismo raya en una híjole es como si nos lamentara a todos los mexicanos y nos dijera saben que miren yo sí puedo al final tengo el aval de mi jefe el presidente porque además él dijo si yo autorice que se fue a vacaciones porque estamos cansado y entonces señor lópez gatel que falta de respeto si usted no respeta su trabajo y la vida de los que diariamente más de mil por cierto diarios que se están muriendo porque vi 19 de verdad usted no merece ningún respeto por lo menos hasta hoy no ha tenido la posibilidad de tener una un argumento claro que haya disminuido dos o no sé cuántas personas el tamaño de este pues este contagio que estamos viviendo cada vez peor no solamente en la ciudad de méxico sino en todo el país no tiene verdaderamente vergüenza esto terrible yo coincido contigo es una falta de respeto no pues yo insisto que lo pudo haber hecho de manera anónima que no nos pudimos haber entregado pero en esta idea de que les vale de que vale lo que lo que les digan es que imagínate lo que les dicen en palacio nacional para que hagan ese tipo de cosas no pasa nada y además ya nos pegamos porque no lo van a correr independientemente de los resultados tan pobres que ha tenido que sienten no va a correr por lo que decimos en un momento el presidente jamás se tira así es pero bueno así arrancamos este este 2021 la verdad es que queríamos platicar un poco con ustedes todo lo que vimos pero además las elecciones que ganaron los demócratas ganaron los demócratas hablamos a que practicar para la todas las elecciones se Starten Chau no qué él él h él él